El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado las obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, Pablo Iglesias de Talavera de la Reina. El gobierno regional ha invertido más de 2 millones de euros en la construcción de 9 aulas más de infantil y una pista polideportiva cubierta. Además, ya están proyectadas las obras de un aula de primaria, una sala de usos múltiples y la ampliación del comedor escolar por un importe superior al medio millón de euros. Sabemos que no hay mejor inversión de futuro, porque lo que mañana y pasado mañana seamos depende de lo que hoy hagamos en nuestras aulas. Y yo por eso quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los enseñantes de Castilla-La Mancha, concretamente a los de Talavera. Antes se los decía a los profesores y profesoras del claustro de este centro, ellos y ellas son los más importantes. El director del centro y algunos padres de alumnos se han acercado a saludar al presidente y han agradecido la labor que está realizando el gobierno regional en educación y en este colegio. Queremos dar la venida al presidente en nuestro centro. El claustro ya le ha estado saludando, le ha dado la bienvenida y más o menos va a hacer un poco la inauguración de nuestro nuevo aulario de infantil y el pabellón polideportivo. Y esperamos que el cambio se va a hacer rápidamente para que los chavales puedan disfrutar de estas instalaciones tan fenomenales que ha realizado la Junta de Comunidades. El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado en Talavera de la Reina que la educación junto con la sanidad y las prestaciones sociales son los pilares básicos de su gobierno. Solo en Talavera, el gobierno autónomo en estos últimos años, en estos tres años, ha invertido más de 79 millones de euros solo en educación, al margen de la inversión hecha en el campus universitario de Talavera. José María Barreda ha querido conocer de primera mano el estado de las instalaciones y de las obras de mejora de este centro escolar.